Bien, y el cuarto texto es el de Gabriela Hipólito, analizando la realidad en la Argentina. Gabriela también hace un recorrido, es interesante también, porque ella hace un esfuerzo por, digamos, describir los distintos estudios que ha habido, tanto en lo cuantitativo, por ejemplo, es cierto lo que dice Acuña, que la mortalidad es alta y no la estamos midiendo muy bien, porque entre otras cosas hay pocos estudios de investigación, pero en lo cuantitativo nosotros tenemos dos parámetros, uno fue el estudio de John Hopkins, que cuantificó 50.000 organizaciones en el año 95, y posteriormente en el estudio de Peneo de Gades, que después retoma Simicus, cuantifican 100.000 organizaciones. Entonces, independientemente del problema de las definiciones, hay un crecimiento que está bastante bien cuantificado y hay una mortandad que no está muy bien cuantificada, cosa que es cierto, que nos gustaría también, pero hay escasos estudios, son enormes esfuerzos, no siempre se consiguen los fondos para hacerlo. Ahora tengo entendido que está la nueva versión de Simicus, Simicus 2, que nos va a aportar más elementos, no solo cuantitativos, sino temas de gobernabilidad, que después, si tengo tiempo, voy a decir algo sobre lo que dijo Acuña, que me pareció el dedo en la llaga, en la gobernabilidad de nuestras organizaciones. Hay otro aspecto muy interesante donde se define el texto de Gabriela Hipólito de Odón, en donde ella dice, bueno, muy bien, pero metámonos en la polémica de si las organizaciones de la sociedad civil son útiles a la democracia, son un puntal para mejorar la calidad de nuestra democracia, definiendo los pensamientos de Tocqueville y polemizando con otros clásicos que no opinan lo mismo. Y esto es un debate tremendamente actual. Si usted se habla con algún funcionario del Estado Nacional, bueno, hay de todo, hay gente que ignora totalmente de que hay miles de organizaciones que se han ido construyendo, que no son de ahora, no son un invento del consenso de Washington, como se dice por ahí, es decir, son tan antiguas como la humanidad. Entonces, digamos, hay una enorme ignorancia de toda la... También es cierto que hubo organizaciones que fueron funcionales a la pelea ideológica y a los paradigmas, pero, digamos, despachar a 100.000 organizaciones con un solo mote, digamos, es como mínimo una miopía y un grave error para elaborar políticas. Entonces, también desde el lado de la sociedad civil tenemos que hacer esfuerzos por mejorar los estudios, la calidad, la difusión. A veces hay enormes cosas que se escriben y que nadie se enteran. Entonces, tampoco sirve, porque nos pasamos años y años elaborando, pero después el impacto, la difusión es muy pequeño. Entonces, inclusive tenemos programas universitarios que tienen poco impacto en la sociedad. Por ejemplo, tenemos un posgrado que hace 15 años de la Universidad de San Andrés, pero lo que se elabora, digamos, que hay tesis, tesinas, etc., llega muy poco a las organizaciones sociales y ni hablar a las de base, que ni se enteran. Entonces, tenemos ahí varios de los problemas que reflejaba Acuño que espero que después surjan en el debate. Y, por último, el comentario de Bernardo Sor, que compila, digamos, el volumen, me parece importante porque, de alguna forma, Bernardo es como que hace una síntesis, pero bien política, sobre la problemática y la deja, digamos, la deja ahí pendiente para que se avance en esta discusión. Y algunas de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, pretendemos una reflexión crítica. Muy bien, ya pasamos la etapa, digamos, donde todas eran puras o, en palabras de Acuña, que eran bellas, digamos, ¿no? Entonces, ya estamos en otra etapa, ya estamos en una etapa más madura de la sociedad civil. Pero avancemos, es decir, veamos exactamente cuáles son los impactos, cuáles son las relaciones de los cambios, tanto políticos, sociales como económicos. Porque no nos podemos quedar con la foto antigua. También tenemos problemas de gobernabilidad y también problemas de transparencia. Hay estudios, que también yo participé en uno, donde hicimos 12 países, Transparencia y Revisión de Cuentas, organizado por el ICD de Uruguay, financiado por la Fundación Quero, descubrimos un montón de cosas interesantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, opino que la trascendencia fue relativa. Es decir, sí encontramos que no hubo, digamos, que no hay una preocupación en las agendas. También hay escasos recursos. O sea, siempre le exigimos a las organizaciones, pero hay muy pocos recursos. Y no siempre los donantes están dispuestos a poner en temas que son caros a la transparencia. Es decir, ahí pueden aportar muchísimo. Y a veces quieren ayudar y no lo hacen. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy reciente del BID y su famosa iniciativa de sociedad civil, que algunos de ustedes deben conocer, que fue muy interesante, pero entonces elaboraron una hoja de ruta entre el banco y las ONGs de toda América Latina. Pero pequeño detalle, no le pagan los pasajes a la gente. Entonces, la última reunión fue en Guatemala, invitaron muy amablemente a toda la sociedad civil, pero claro, no pagaban el pasaje. Entonces, ¿quiénes van? Van las ONGs, las que tienen más recursos, y entonces, como yo le dije al presidente del banco, en vez de transformarse en una agencia contracíclica que ayuda a cerrar la brecha entre las ONGs ricas y las ONGs pobres, ustedes profundizan la brecha entre las ONGs ricas y las ONGs pobres. Bueno, si no tienen plata, inviten menos organización, pero que las chiquititas tengan tantos derechos como las grandes, porque si no van siempre las grandes y por supuesto coinciden más en la agenda que las pequeñas. Es decir, voluntariamente, yo quiero creer que involuntariamente en este caso, las agencias, aun cuando se meten, a veces son un elefante en un bazar. Es decir, no, no, su acción no termina fortaleciendo algún punto de la sociedad civil. Y Bernardo nos sigue preguntando, cuando él dice, bueno, muy bien, tenemos una experiencia, tenemos, ya está visto que no son virtuosas, tenemos múltiples ejemplos de que no son virtuosas. Muy bien. Pero la autonomía, ¿se confirma? Metámonos más también en el tema de la autonomía y de la gobernabilidad. La forma de filantropía, otro aspecto donde recoge, digamos, y muy preocupado por los fenómenos de las organizaciones cooptadas por los gobiernos, que varía, país a país, pero en todos lados tenemos, en algunos hay muestras mayores, en otras hay muestras menores. Pero, alerta, es decir, con esa aureola de virtuosas o de bellas, como decía Cunha, también hay políticos que se apropian o crean su propia ONG y entonces llegamos al fenómeno llamado por nuestros colegas sanlosajones las congos, que son Government Oriented Non-Governmental Organization, ¿no? O sea, ONG es creada por los gobiernos. Entonces, nosotros tenemos algunas muestras, no mucho, o en otros países ahí tengo entendido que en Brasil es bastante abundante. Y después, Bernardo, sobre el final de su comentario, al final del libro, yo creo que hace dos preguntas que compartimos muchos de los que estamos y que fortalece el debate y ojalá este debate se haga cada vez más rico porque es muy necesario. Él dice así, ¿qué debemos hacer para que la sociedad civil constituya un factor de fortalecimiento de un espacio de poder autónomo que dialogue con las situaciones públicas, el Estado y la opinión pública? Y podríamos agregar, como dijo Acuña, y los partidos políticos. Y la segunda pregunta final que hace Bernardo, que creo que es muy propicia para este seminario, es ¿cómo reinventar la acción colectiva cada vez más estructurada en roles múltiples y fragmentados, cosa que parecemos, generalmente asociados a temas específicos para poder asociarnos de alguna manera a organizaciones representativas como los partidos políticos y los sindicatos? Yo quería cerrar con esto que me parece que aporta o agrega a los conceptos y a la política que abrió hoy. Gracias. 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 Gracias.